Según la Organización Mundial de la Salud, las cardiopatías son la primera causa de muerte en el mundo. De ahí la importancia de un diagnóstico oportuno. Información de salud en Sonson TV Noticias. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Debido a la alta tasa de mortalidad de estas enfermedades, es relevante que las personas conozcan los síntomas y estén atentos a cualquiera de ellos para acudir al especialista en salud. En Sonson, generalmente los pacientes con antecedentes de hipertensión y diabetes son los que son más frecuentes a tener cardiopatías o enfermedades isquémicas del corazón. Esto se da por una estrecheza en los vasos del corazón que disminuye el flujo de sangre. Entonces se genera un daño en el músculo del corazón que se llama miocardio, generando el infarto. Los signos de alarma que la comunidad o los pacientes deben tener en cuenta para acudir al servicio de urgencias inmediatamente son dolor opresivo en el pecho que no disminuye con el reposo asociado a sudoración, náuseas o ganas de vomitar. En ocasiones puede generar visión borrosa o mareo o el dolor se puede irradiar a la mandíbula, al brazo izquierdo, al brazo derecho o a la parte de la espalda. Recordemos que una consulta a tiempo, reconociendo los signos de alarma para acudir a urgencias, disminuye la mortalidad y las consecuencias de esta patología. Existen algunas condiciones que pueden hacer más propensas a la persona de padecer alguna enfermedad del corazón. Es más frecuente en hombres que en mujeres, es más frecuente en adultos mayores de 65 años, en personas obesas, antecedentes de tabaquismo, de alcohol, que tengan antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades de colesterol, triglicéridos altos, asociado a la mala alimentación, al consumo alto de calorías o grasa, lo que llaman, y a no tener un hábito de ejercicio. Ninguno está exento dependiendo de la edad de que nos suceda esto. La recomendación es siempre consultar a tiempo, ¿cierto? Si sentimos alguna molestia, que realizamos algún tipo de ejercicio, sentimos una fatiga o dolor en el pecho, acudir a urgencias o en su defecto una consulta para descartar que no tengamos una patología cardíaca con un electrocardiograma o exámenes de rutina en adultos sanos como un hemograma, un perfil lipídico, descartarían que tuviéramos algún antecedente que no nos hayamos dado cuenta a tiempo y así poder prevenir a futuro desenlaces que no queremos. La recomendación es entonces realizar actividad física mínimo 30 minutos, 3 días a la semana, una alimentación balanceada y la consulta médica preventiva.